Tengan todos muy buenos días. Llegamos al 32º domingo de ese tiempo ordinario. Nos colocamos en las manos de Dios y los invito para que reflexionemos en el Evangelio de San Lucas capítulo 20, versículos 27 y siguientes. Cuando Jesús estaba allá en Jerusalén, se le acercaron unos saduceos de los que dicen que no hay resurrección y le presentaron el siguiente caso. Maestro, hoy se nos dejó escrito que si un hombre se casa sin dejar hijos, el hermano del difunto debe casarse con la viuda para procurar descendencia a su hermano. Resulta que había siete hermanos. El primero se casó pero murió sin dejar hijos. Entonces el segundo y luego el tercero se casaron con la viuda. Y así sucesivamente todos los siete. Pero murieron sin dejar hijos. Finalmente se murió también la mujer. Esa mujer, suponiendo que haya resurrección, ¿de cuál de ellos será esposa? Porque los siete se estuvieron casados con ella. Jesús le respondió, en este mundo se casan hombres y mujeres, pero aquellos a quienes Dios concede la gracia de llegar a la vida futura y a la resurrección no se casarán. Palabra del Señor. Muy queridos hermanos, estamos hechos para la vida. Nuestro destino es la vida y no la muerte. Nuestra meta, la vida eterna y la resurrección. Pues Dios no es un Dios de muertos, sino de vivos. Por eso la pregunta del hombre siempre será después de la muerte que hay. Hoy nos presenta la palabra de Dios a un grupo de saduceos que no creen en la resurrección. Nosotros como verdaderos creyentes en Jesucristo creemos en la resurrección. Un día moriremos, pero resucitaremos con él. Y lo manifiesta, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque muera, vivirá. Y todo el que todavía está vivo y cree en mí, no morirá para siempre. ¿Crees esto? Era la pregunta de Jesús. Por eso confiemos. Tengamos esa plena manifestación de que un día Dios nos llevará a gozar de su gloria. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Un buen día para todos. Dios los bendiga y los acompaña.